Yo creo que lo más peligroso que puede haber acá es confundir juicios políticos con consecuencias políticas de juicio. O sea, es evidente que las consecuencias de este juicio va a tener un rebote político. Ahora, evidentemente que el alcalde Jave tiene algo a su favor. ¿En qué sentido? Yo aquí quiero ser bastante equilibrado en lo que voy a decir, porque probablemente a uno le dan ganas de darle. Pero acá hay un tema que es importante. Lo que estamos viendo hoy día no es una persecución política. Lo que están hablando son de fraudes que dicen con instrumentos... Es muy distinto la persecución política que se puede hacer respecto de algún dirigente que esté injustamente detenido. Y ahí yo creo que toda la sociedad tiene que levantar la voz. Pero en este caso en particular lo que estamos viendo todos los días es que existen datos. Datos, cruces de datos, de documentos, de factura. Podemos tener una opinión política de eso. En el caso particular de ir como parlamentario a un juicio, yo acompañé también al Cabo Zamora. Por el lado del Cabo Zamora había un abogado. Por el lado del... Un marco, intervisión de poderes del Estado. Eso tenemos que pararlo. Yo te escuché atentamente. En una democracia se debe respetar la división de poderes del Estado. Cálmate, estás muy polarizado. Cálmate porque estás muy polarizado. De poderes del Estado es clave en una democracia sana. Estás muy polarizado, amigo. Y usted es un diputado. Amigo, estás polarizado. Entonces, no grite tanto, si no es para qué gritar. Entonces, se puede hablar igual. Yo fui, porque habían por otro lado, 10 abogados persiguiendo a una persona de 26 años que estaba solo. En ningún minuto, y todo el mundo sabe, que ningún parlamentario puede forzar a los jueces. Pero por el contrario. No, para eso está Hermosillo. Sí, exactamente. Pero no, hablando bien en serio. Nunca fuimos, por lo menos yo... Yo estoy hablando muy en serio. No, yo no fui con la intención de progresionar a nadie, porque el Poder Judicial, obviamente, no es un poder independiente y los jueces fallan en conciencia. Yo tampoco puedo intervenir eventualmente en su remoción o en nada. Y por lo tanto, eso que los parlamentarios puedan asistir a audiencias públicas, me parece que es el legítimo derecho que tenemos. Pero acá hay una cuestión que es clara. En ese juicio del cabo Zamora, había muchísimos abogados pagados por la plata de todos los chilenos, todos en contra de esta persona, absolutamente abandonados. Ningún abogado del Estado con él. Nosotros fuimos a acompañar al cabo, que es parte de nuestro equipo, es parte de trabajar con una diputada nuestra, y es parte de equipo que trabaja en nuestro piso, y lo sentimos parte de nuestro equipo. Y creemos que está injustamente siendo perseguido. Bueno, él tiene derecho también a que lo acompañemos. Pero yo quiero decir una cosa, en ese juicio hay una querella del diputado Tomás Hitch, que es defendida por un abogado que se llama Yuri Vázquez, que también pertenece a asociaciones de derechos humanos, que yo quisiera preguntar, ¿por qué defiende al abogado, este abogado, o patrocina la causa por Tomás Hitch? ¿Le paga a Tomás Hitch ese abogado? Entonces, hay parlamentarios que también presionan, también presionan a través de querella al Poder Judicial. ¿Por qué lo hace el diputado Tomás Hitch y no lo hacen las defensorías como deben hacer? También para presionar. Y eso me parece mucho más legítimo. Aquí no hay ninguno de nosotros, ni siquiera patrocinando nada, en contra, o por lo menos defendiéndolo, sino que en nuestra presencia espiritual estamos contigo, Sebastián. O sea, ¿estás de acuerdo que parlamentarios comunistas también hayan ido hoy día a hacer su justicia? ¿No tiene problema que hayan los parlamentarios comunistas, no? Sobre Daniel Javier, sobre esto. Solamente quiero decirte que yo, hoy día vengo buena onda. No, eso es lo primero que te voy a decir. Menos mal. ¿Qué le pasó? No, es que yo creo que hoy día lo vi todo. Yo hoy día lo vi todo. Solamente para decirle, gente, imagínense, escuchando al diputado Romero, imagínense que la Contraloría General de la República detectó horas extras de 11 millones de pesos del diputado Romero no justificaba. Inclusive pidió un millón en horas extras, seis, en un mes que nunca fue. Entonces, y todavía no paga. ¿Cómo, cómo, cómo? Y todavía no paga. ¿Me puede repetir? Un millón seis y no asistió en todo el mes en horas extras. Entonces, el diputado Romero, opinando sobre el caso de Jaue y el caso Pío Nono, hablando de legalidad y todavía ni siquiera paga las responsabilidades que le exige la Contraloría, lo he visto todo, mi gente. Hoy día lo he visto absolutamente todo. Pero ando buena onda. Ando buena onda. Si quiere aclarar, dele nomás. Si quiere aclarar, dele nomás. Diputado. ¿Sabes qué pasa? A ver, acá hay una cuestión que es bien clara. Yo creo que Valeria Cárcamo no tiene idea de lo que está hablando. Nunca se ha leído un solo documento que tenga relación con ese caso. Lo leí hoy día. No, no leí hoy día. Interferencia. Lo de interferencia. Lo de haber leído antes. Pero déjame hablar porque te escuché atentamente. Contraloría de la República. Te escuché atentamente. Y los trágicos. Yo estoy siendo, yo en este minuto estoy siendo defendido en ese caso. Y yo quiero decir una cosa. Lo que se ha hecho es un daño contra mi imagen y yo lo voy a probar en todas las instancias correspondientes porque también, al igual que los amigos tuyos comunistas, tengo derecho a defenderme. Pero por otro lado, yo quiero decir que siempre, siempre lo miro para todo el mundo. Trabajé todo lo que tuve que trabajar. Me pagaron todo correctamente. Duré cuatro años en el municipio de Santiago. Tenía 20 abogados con los cuales trabajé. Y todos, todos en nuestra dirección jurídica, estábamos disponibles 24, 7, con un alcalde que era incansablemente trabajador. Hicimos una pega increíble. Me siento orgulloso. Yo, haber sido funcionario municipal, miembro de la Asociación de Funcionarios Municipales, habiendo trabajado con todos ellos, nosotros nos sacamos la mugre. Los que trabajamos en pandemia fuimos nosotros. Los que estuvimos siempre, 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 sin teletrabajo, como el presidente de la República, fuimos nosotros los funcionarios municipales. Y por lo tanto, lo que se hace siempre, y no se lo aguanto nunca más a nadie, y lo voy a defender como sea, es que pericienme todo el trabajo que hice en la Municipalidad de Santiago, completo. Más de 1.600 papeles al mes sacábamos nosotros. Y pregúntenle a todos los directores municipales con quién, con quién tenían que pasar sus documentos para que pudieran ser, al final, contratos que se llevaran adelante con el director jurídico. Y por eso duré yo los cuatro años. Y no como los directores que hoy día tienen así Hassler, los tres para afuera. Uno por el caso de Sierra Bella, y el otro está querellada también por filtrar cosas de un sumario. Eso es una vergüenza. Y yo por eso estoy dispuesto, y nunca me han robado el computador, nunca me he escondido, no me he tratado de ir del país, estoy acá. Todo el mundo sabe, doy la cara, estoy en el pensador. Señores, el que quiera me pregunta, el que quiera va. Y si me quieren formalizar, no tengo ningún problema. Pero lo que nunca va a pasar, y te lo digo Valeria, es que va a estar mi partido, como el presidente de tu partido, que se puso detrás de una sinvergüenza, que se puso detrás de una sinvergüenza, a defender el caso Fundaciones. Entonces eso te lo digo, y es claro. Entonces yo te digo, sinceramente, aquí las cosas como son. Yo me he quedado callado durante todo este tiempo. Yo no he dicho nunca nada respecto a este tema, porque prefiero que se tramite en los tribunales, porque es falso. Y esta querella que se presentó, y todos estos informes son de antes de que yo fuera electo, y como son tan falsos, nunca ha pasado nada. Y no va a pasar nada porque yo cumplí con mi trabajo. Si hay un tema administrativo, no tengo ningún problema en revisarlo. Pero lo que no puede ser, es que mi empleador, mi empleador me dejó completamente en la indefensión. Nunca fue capaz de responder los requerimientos que se le hizo a la Contraloría. Entonces si tuviera leído el papel, diría, el reparo de la Contraloría se mantuvo. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Santiago no contestó. Y solamente, mira qué curioso, respecto de mí y dos personas más, resulta que se produjo fraude del fisco y todo lo que tú dices. Y respecto de todos los restos de los funcionarios municipales, no, ellos no, eso lo encuentro una vergüenza. Y eso, podríamos decir que es persecución política, pero me da lata llegar a eso, porque es una vergüenza también que yo empiece a mezclar la política. Yo me defiendo donde corresponda, pero mi partido nunca va a estar detrás mío en estas cosas. Y lo que va a esperar es que yo me defienda solo, a diferencia de ustedes, que ustedes le dan defensa corporativa a Catalina Pérez y a todos los sinvergüenza de tu partido. No, yo no, no se preocupe. Pero ¿eh? Se puso súper nervioso. Se puso súper nervioso. Yo no debo nada, yo no debo. Es que yo no hice nada. Sí, fue antes de que usted fuera electo diputado, cuando fue director jurídico. Y ahora me está diciendo, después de todo lo que opinó respecto a Jadwee, estos juicios políticos, ¿está acusando que la Contraloría General de la República lo está persiguiendo políticamente? No. Ya, la alcaldesa incluso le dijo, oiga, por favor, devuelva la plata a la gente de Santiago, pues hombre. Entonces, ahora viene a decir, ¿cierto?, que hay una resolución. Yo revisé, obviamente, porque nunca tiro nombres así. La resolución de la Contraloría General de la República y el diputado Romero, injustificadamente horas extras, se sacó 11 millones de pesos y todavía no es capaz de devolver esa plata. Y ahora opina de Jadwee. Yo le recomiendo que en estas causas, ¿cierto?, usted mejor no opinaría tanto. Ya, ya, ya.